Dirección Ramiro Cueva Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Visión, el noticiero de Ecotel TV inicia en estos instantes. Lo hacemos con la emisión esterar y somos retransmitidos en radio. Estamos con Radio Loja 97.7, estamos con Panamericana de la provincia de Azuay, Municipal de Saraguro y también Radio Olmedo Estéreo en cantones occidentales de Loja y orientales de la parte alta de la provincia del Oro. Vamos a continuar este noticiero y vamos a contarles que en el despliegue informativo estaremos, y hoy también antes de olvidarnos, estamos en portales digitales del alcance mundial, Periscope, Instagram, Facebook, Twitter, la página web del canal www.ecotel.tv. Puede sintonizarnos en cualquier parte del mundo. La señal de aire de Ecotel TV también retransmite este informativo. Hoy fue el último día de la campaña electoral. Finaliza en muy pocas horas la misma. El ambiente que se dio en el país y en Loja fue de aprovechar los últimos minutos para intentar convencer al electorado. En el transcurso del día estuvieron y hasta el momento persisten los cierres. Estaremos enlazándonos con varios puntos de la ciudad de Loja. También el día de hoy una grave denuncia se le recuerda al sur del país y al Ecuador entero. Los abusos de lesa humanidad, los que documentó, investigó y también los dio como un hecho real la comisión de la verdad. Incluso hasta pidiendo perdón y disculpas a los agraviados. Los 33 casos que hubo en Loja recordaremos uno emblemático, el que sufrió la familia Faller. Hulda Faller Tinoco el día de hoy decidió acompañarnos en el noticiero Mundo Visión y contarnos una historia de 30 años de persecución. ¿Quién la ejecutó? El exalcalde revocado José Bolívar Castillo. La familia Faller Tinoco tiene temor de que este ciudadano sea nuevamente candidato. Vamos a continuar con otras noticias que ampliaremos en los siguientes bloques y se las presentamos en titulares. En último día de campaña se generó mucho movimiento en el centro de Loja. Inicia jornada electoral con el sufragio de las personas privadas de la libertad. Municipio homenajea cantautor lojano Augusto Álvarez. Fuimos testigos de exitosa reinserción en la naturaleza de especies de aves. Los cierres de la campaña electoral en la provincia de Loja. Nos iremos a cantones como Pindal, parroquias como Pozo, las mismas entrañas donde también este proceso se piensa que va a cambiar la historia de poblaciones pequeñas. Una autoridad con dinamismo, con ejecutividad, evidentemente puede hacerlo. Y cuatro años, pese a las limitaciones de presupuestos, se pueden realizar importantes cambios. Es el tema y la esperanza que tienen los ecuatorianos de esta parte del país en la pregunta del día. También consultamos por aquello. Los ciudadanos tienen muchas expectativas en torno al proceso que se avecina de este día domingo. Vamos a la pausa. La emisión del día de hoy es especial por el tema electoral. Estaremos en casi todos los puntos de la ciudad de Loja, donde se realizan los cierres ya de las candidaturas y de los partidos. Volvemos de inmediato. Inicio Espacio Publicitario Juan Carlos Ríos, nacido en esta tierra de mujeres emprendedoras y hombres trabajadores que sueñan en grande. Construyamos una loja productiva, industrial y turística, que genere empleo. Necesitamos gente nueva. Vamos a ser grandes. Durante 30 años de mi vida he estado involucrado en la construcción y a través de mi trabajo he podido hacer realidad el sueño de muchos hogares lojanos de tener su casa propia. Por eso seré el alcalde de la vivienda y te invito a que te unas al cambio y juntos todos construyamos una nueva ciudad. Jaime G. Viva Vicencio, alcalde. Esta vez se trata de ti, de nadie más. Porque solo tú tienes el poder de decidir. Ejerce tu derecho al voto. Hazlo por tu barrio, tu parroquia, tu ciudad, tu cantón, tu provincia. Hazlo por Ecuador. Ven a votar este 24 de marzo. Tú eliges CNE. Encuentra más información en www.cne.gov.es Vienen las industrias, viene el trabajo. Soy Lorena Costa y vamos a industrializar nuestra provincia. Lorena Costa, prefecta. Vota todo 35. Loja puede ser una ciudad de oportunidades, que sueña, se inspira, con gente emprendedora, a quienes se debe apoyar con políticas de generación de empleo. Si tenemos un municipio que genere confianza y brinde seguridad, juntos estamos listos para grandes desafíos. Por una Loja de Oportunidades. Claudio Eguiguren, alcalde. Con 59 años de experiencia, estás en las mejores manos. Día a día damos nuestro mayor esfuerzo para cuidar lo que es más importante en la vida, tu salud y la de quienes más amas. Nuestro compromiso, servir con responsabilidad, eficiencia y los más altos estándares de calidad. Por ello, como desde el primer día seguimos creciendo, preparándonos y modernizando cada una de las áreas de atención médica que brindamos. Sabemos que tu salud es felicidad. Hospital Clínica San Agustín. 59 años cuidando tu salud. Experiencia que brinda confianza. Hay caminos que acortan distancias. Caminos que generan turismo. Caminos que aportan a la producción. Por eso, seguiremos trabajando. Camino al progreso. Rafael Dávila, 2019. Loja puede ser una ciudad moderna con calidad de vida. Con barrios seguros e iluminados. Con agua potable, alcantarillado y vías asfaltadas. Loja puede tener más empleo y convertirse en la capital de la industria musical. Loja puede. Nivea Vélez, alcalde. Soy Pablo Burneo, tu amigo candidato a concejal. Mi gran reto es lograr la justicia social. Aportar con ordenanzas que fomenten los emprendimientos. Hagamos de Loja juntos una ciudad diferente. Juntos, con sus barrios, con su gente. Noticiero Mundo Visión. Retransmite Olmedo Estéreo, 102.5 FM. Radio Loja, 97.7 FM. Para todo el sur del país. Fin publicidad. Continuamos el noticiero Mundo Visión. Imágenes de la ciudad de Loja. Gran movimiento en estos momentos en Loja. Son varias las caravanas motorizadas que se han organizado por parte de movimientos y partidos políticos. Estas muestras de fuerza con vehículos son una tradición ya en la ciudad de Loja. Antes de que los candidatos vayan a las diferentes plazas de la ciudad, donde el día de hoy realizarán los cierres de campaña. No hay presencia de lluvia ni llovizna en la ciudad de Loja. Vamos a iniciar con la información nacional. Luis Chiriboga Acosta, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fue sancionado de por vida por la FIFA, la instancia a nivel mundial que rige el fútbol profesional. La Fiscalía investiga 30 cuentas y transacciones que estarían relacionadas con Ostopic y con Telconed, directamente vinculados a la red de corrupción que en su momento estableció el Correato en el país. Con la votación de 9.847 personas privadas de la libertad, se inició el proceso electoral en el Ecuador. Con la instalación de 75 juntas receptoras del voto en 40 centros de rehabilitación social a nivel nacional, este jueves se inició las elecciones seccionales y de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Ecuador. Los 9.847 personas privadas de la libertad, que aún no cumplen una sentencia condenatoria, ejercieron su derecho al sufragio en una jornada que empezó en los centros de reclusión del país, alrededor de las 8 horas 30. El día de hoy realmente inicia el proceso electoral y ya estamos en elecciones. Hemos tenido la oportunidad de participar aquí en este centro de donde están las personas privadas de libertad. Aquellas personas que aún no tienen sentencia ejecutoriada, las personas cuyos procesos judiciales están en trámite y no han llegado a concluir con una sentencia definitiva. Al menos 30 cuentas del sistema financiero ecuatoriano que tendrían alguna relación con la empresa Telconet, con los empresarios Tommy Slap Topic, Jan Topic, el tío del ex vicepresidente Jorge Glass, Ricardo Rivera y otros investigados por el delito de lavado de activos relacionado a la empresa de Brecht, investiga la Fiscalía del Estado. Este hecho de Glory International sería una de las transferencias dentro del delito de lavado de activos que investiga la Fiscalía. No se puede considerar que este hecho sea la totalidad del delito investigado, puesto que hay que analizar efectivamente dentro del proceso existen 30 cuentas del sistema financiero nacional que se han podido identificar hasta el momento, las cuales tienen 92.944 archivos, los cuales los señores peritos de la unidad de análisis financiero han indicado que específicamente se demorarían entre unos 120 días aproximadamente para poder realizar dicho valoración. La FIFA halló culpable de aceptar sobornos en violación del Código de Ética de la FIFA, según anunció en un comunicado a Luis Chiriboga. La investigación sobre Chiriboga, según explica la FIFA, estaba relacionada con haber recibido sobornos por su papel en la concesión de contratos a compañías de medios y los derechos de comercialización de varios torneos de fútbol, incluyendo la Copa América y la Copa Libertadores. Continuamos con las informaciones y a nivel provincial. También en la ciudad de Loja se dio el tema de la votación de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Así se dio inicio a la jornada electoral en esta provincia. Para las siguientes horas se prepara el denominado voto en casa. Mientras tanto, el día de mañana, viernes, comienza el traslado electoral del material hacia los lugares más remotos o distantes de la provincia. En el Centro de Procesamiento de Resultados se entregó el material para ser trasladado al Centro de Rehabilitación mediante la custodia del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Teníamos 275 electores habilitados, de los cuales se instaló una mesa para mujeres de 32 y una mesa para hombres de 243. Estuvimos presentes con la Junta Provincial Electoral. Este, con las particularidades del caso, se convierte en una especie de ensayo de lo que será el evento del día 24. Será el mismo procedimiento que para las juntas receptoras del voto en los recintos electorales tradicionales y pasará ya al resguardo en la bodega electoral que está con las cámaras y también las Fuerzas Armadas y que después, el día 24 de marzo, a las 5 horas, serán los primeros en ser escrutados cuando la Junta Provincial Electoral instale la sesión extraordinaria. Este viernes también se cumple el programa denominado Voto en Casa desde las 6 y 30 de la mañana para beneficiar a personas con discapacidades. Y nos trasladaremos en nueve rutas, acompañados por la policía, que va a prestar cinco vehículos y además estaremos en cuatro vehículos de la institución, acompañados o cotejados también por las motocicletas de la policía. Van a ir los vocales también, viene un observador internacional. En las próximas horas también se advierte comenzará el traslado del material electoral a los cantones. Esto empieza el día 22 y 23, en horarios de 8, 10 y 12 del día. Y vamos a empezar, pues, por la provincia de Loja, lo más alejado. Las brigadas de las Fuerzas Armadas ya tienen el cronograma. Lo trabajamos de manera no privada, sino en sesiones ajenas a la mesa electoral en donde pudimos coordenar a detalle cómo se va a entregar todos los kits electorales. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramello. El día de hoy fue el último día de la campaña electoral en todo el país y también en la ciudad y provincia de Loja. Los candidatos en esta urbe aprovecharon al máximo este último día de campaña. La mayoría califican de positivo el trabajo realizado. Solo le queda a los partidos y a los candidatos esperar la decisión ciudadana de este 24 de marzo. Los candidatos que competirán este domingo en las urnas se despiden de la campaña. Por ejemplo, el binobio de Max Inigues de la lista 5 dice que están satisfechos con el trabajo desplegado. Esperan una respuesta positiva de la ciudadanía. La acogida es muy buena. La gente sabe que somos listas sin compromiso social y que estamos participando con la prefectura y las concejalías. Estamos ahí convencidos que esta revolución va a salir adelante y que seguimos en pie. Por otro lado, en la avenida universitaria y 10 de agosto, los partidarios de la alianza Únete al Cambio, con grandes banderas y pancartas, apoyaban a su candidato. Hemos tenido una buena aceptación. Nuestras propuestas han sido enfocadas especialmente a los sectores periféricos, a los lugares donde no han llegado las obras. Mientras que el candidato de Sociedad Patriótica, Raúl Miranda, en las afueras del municipio socializó con la gente sus propuestas y señala que las personas no tienen aún claro por quién votar. Casi el 100% de las personas que han entregado los documentos míos, mi plan de trabajo, dice que no han decidido el voto. Es decir, existe sobre el 50%, entonces nosotros seguimos aquí trabajando en este último día, entregando lo último material, apelamos a la sensibilidad de la gente. Así también otros candidatos recorrieron las calles de Loja, como fue el caso de Daniel Delgado, candidato a concejal por la lista 21. Hemos tenido muy buena acogida y esperamos que este día, o estos dos últimos días, Loja se decida por los candidatos nuevos, los candidatos que hemos demostrado. En cambio, el candidato a la alcaldía de Loja, Franco Quesada de la Alianza Democracia Sí, se tomó el parque central. Aquí, junto a sus simpatizantes, a viva voz dictaban sus eslogan de campaña. De esta manera se preparaban para dar detalles de lo que será el cierre de la campaña electoral la noche de este jueves. Hasta hoy los candidatos a todas las dignidades pueden hacer proselitismo y a partir de mañana inicia el silencio electoral. Para Mundovisión, Joana Chandler. Y en estos instantes son varios los movimientos, partidos y candidatos que están realizando el cierre de campaña. En casi toda la urbe hay caravanas, son imágenes que dan cuenta de la caravana de la Alianza. Únete al cambio, que promueve la candidatura del ingeniero Nilo Córdoba. Los vehículos, claro que la dificultad en el tráfico de Loja, que esas caravanas no puedan ser continuas y a momentos se vean interrumpidas por otros automotores que no participan en la misma. Son varias el día de hoy. El movimiento ARE, la Alianza Loja Progresa, que tiene el movimiento Creo y que auspicia las candidaturas de Rafael Dávila y también de Nibia Vélez, están realizando en estos momentos los cierres de campaña. Vamos a continuar el noticiero Mundovisión y lo hacemos. El día de hoy estuvo con nosotros el candidato al Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Escudero. Él señaló que esta campaña ha sido inequitativa para los candidatos que aspiran llegar al Consejo de Participación. Dijo que el voto nulo no puede ser la opción. Se identificó como un anticorreísta y un lojano que ha dedicado su vida a la academia. El PHD nos señaló que aspira a tener voto mayoritario de los coterráneos en el proceso de este día domingo. Los ciudadanos dicen la verdad, no lo conocen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tampoco es, como quien dice, nadie, absolutamente nadie en todo el país ha tenido la oportunidad de servirse como actividades inherentes a los mecanismos de control y de participación. Yo creo que al momento de pronunciarse algunos políticos a nivel nacional por el voto nulo, quieren decir que tienen miedo, que asuman ciudadanos que no tienen que ver con ningún sistema político partidista. Es importante decirle a la comunidad lojana que va un hombre íntegro, transparente, independiente, sin tener ningún sesgo a ningún partido político. Voy a mantener una independencia, una transparencia al interior del mismo Consejo de Participación. Si hablemos de la parte de arriba, de la estructura del Estado ecuatoriano, de la superintendencia de bancos, qué pasa con los intereses al 18, 17% en territorio, donde un país dolarizado tiene que estar al 4, 5%, a lo mucho, exagerando para que nuestra gente pueda invertir y para que nuestra gente pueda reactivar una economía. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una función del Estado que tiene la capacidad de normar casos de corrupción, es decir, bajar a territorio y poder activar todos los mecanismos de control y de participación, y para eso hay que formar y capacitar. Yo creo que es importante, porque nunca se han activado estos ejercicios, también la ciudadanía totalmente desconoce. Tampoco no se activa la ciudadanía, ¿por qué? El Consejo de Participación Ciudadana, en la parte de arriba, usted lo ve como hace un sistema corrupto. Creo que es imposible que este Estado ecuatoriano siga con esos niveles de corrupción y que las trujilladas, porque yo siempre les digo las trujilladas de Trujillo, siempre han predominado a establecer condiciones no constitucionales que se están desarrollando en la actualidad. Y en estos momentos, también en el centro oriente de la ciudad de Loja, en el sector de La Pileta, se preparan para recibir de la Alianza Únete al Cambio, de los candidatos Jimmy Villavicencio y Nilo Córdoba, se preparan para recibir, está desarrollándose la caravana motorizada, luego de aproximadamente 20 o 30 minutos, llegarán hacia este sector el grueso de la caravana y los candidatos que van a participar en este cierre. En La Pileta está Únete al Cambio con la candidatura de Jimmy Villavicencio y Nilo Córdoba. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Regresamos con más Hulda Faller Tinoco, decidió hoy romper el silencio que durante varios años había mantenido en torno a una persecución inmisericorde que se dio por parte del exalcalde revocado. Les contaremos los detalles en su propio testimonio. También estaremos, Juan Carlos Ríos hace denuncias de destrucción de la publicidad que se ha dado casi en toda la provincia, lo señala el candidato. Otros cierres en otros puntos de Loja, estaremos presentándoles. Volvemos. Inicio Espacio Publicitario Soy Edgar Rivas, candidato a la Prefectura por Sociedad Patriótica Listas 3. Los invito para que voten por el cambio, construir una provincia más productiva, con comercialización segura, obras de riego, turismo y vías transitables. Gracias por su apoyo. Soy Patricio Valdivieso, candidato a la Alcaldía de Loja. A Loja hay que ordenarla, desarrollarla. Vamos a cambiar positivamente, construyendo vivienda social digna, creando empresas familiares para generar empleo. Impulsaremos los institutos tecnológicos para que nuestros jóvenes tengan derecho a estudiar. Vota todo, 111. Vota por el futuro. Solca, lucha contra el cáncer en Loja. Desde 1962, brindamos atención médica, oncológica y general. Con tarifas sociales y trabajo solidario que salva vidas todos los días. Atendemos con los mejores especialistas, equipos y laboratorios que conocen la tecnología moderna. Somos Esperanza. Somos salud. Somos Solca. Núcleo de Loja. Especialistas en atención oncológica. Acuda a Solca o pida mayor información al 2-614-314. Prevenir es vivir. Juan Carlos Ríos. Nacido en esta tierra de mujeres emprendedoras y hombres trabajadores que sueñan en grande. Construyamos una loja productiva, industrial y turística. Que genere empleo. Necesitamos gente nueva. Vamos a ser grandes. Juan Carlos Ríos. Te saluda Raúl Miranda, candidato alcalde de Loja por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3. Te invito a conocer nuestro plan de trabajo donde los servicios básicos, salud, educación, vivienda y generación de empleo serán temas de vital importancia en mi administración. Gracias por tu apoyo. La plata de los impuestos será para obras y tendrán buenos servicios públicos sin ordenanzas abusivas. Quiero ser prefecto porque nuestra provincia necesita un cambio. Nuestra gente abandonó el campo porque está olvidado. Nuestra propuesta es para volver los ojos al campo y devolver la esperanza al sector rural, recorriendo cada rincón, cada parroquia y cada cantón. Por eso trabajaremos con más riego y gestión ambiental, más producción para mejorar la rentabilidad y vías para el desarrollo. Porque Loja merece más. Nilo Córdoba, el prefecto de Loja. Por el fomento de iniciativas ciudadanas. El apoyo al emprendimiento, la generación de empleo y el impulso de la economía local. Vota para concejales por el Distrito 2. Por Ernesto Gallo, Sonia Erazo, Carlos Ortega y Paola Ruiz Ochoa. Continuamos con el noticiero Mundo Visión. El día de hoy resolvió romper su silencio que por mucho tiempo había mantenido la familia Faller Tinoco en Loja. La abogada Hulda Faller, víctima de persecución conjuntamente con su familia, durante casi 30 años ha sido perseguida. Incluso tuvieron que solicitar protección policial debido al seguimiento que con agentes municipales se les realizaba a los miembros de esta familia. La Comisión de la Verdad y Justicia estableció y determinó que todas las denuncias en torno a esta persecución estaban bien documentadas. Y ha existido un reconocimiento oficial del Estado ecuatoriano como una situación que va de lesa humanidad, afectaciones de lesa humanidad. El día de hoy estuvo con nosotros y nos contó con detalle todo lo que ha tenido que soportar, por ende, el temor de que este ciudadano sea candidato nuevamente. Mis dos abuelos son alemanes. Ellos llegaron en el año 1935 aproximadamente. ¿A Loja o a Ecuador? Ah, directamente a Loja. Sí. Primero a Méndez Tayusa, huyendo de la situación de la Guerra Mundial. La persecución a nuestra familia empieza en el año de 1990. En la primera administración del exalcalde revocado. Exactamente. La persecución continuó en el año 97, una vez que hubo la masacre de la Quinta Leonor. Él, igual, en forma abusiva, prepotente e ilegal, ingresó a las asociaciones que se encontraban en la Quinta Leonor, en nuestra propiedad. Nosotros hemos hecho nuestra vida acá, una vida que, como le consta a la ciudadanía, ha sido una vida de paz, una vida de armonía, tratando de ayudar a quien nos lo ha pedido y tratando de desarrollarnos como seres humanos. Sus ancestros, sus abuelitos, ¿lo ayudaron a este señor? ¿Le sugirieron algún tipo de vinculación hubo para que él vaya a Alemania? Ayudándole al señor Castillo, pues, para que él vaya a realizar sus estudios de sociología allá en Alemania. Le ayudó, lo instaló, lo recibió allá. ¿Su familia? Sí, mi abuela, exactamente, sí. Ayudaba trayendo correspondencia cuando antes no era como ahora. Como amigo de la familia, él solicitó a mi señor padre que, por favor, le presten por un tiempito el terreno para descongestionar, por situaciones de la feria, descongestionar la situación vehicular, pero luego sacó un agradecimiento público diciendo que la familia había donado el terreno. ¿Nunca lo donaron? No, nunca. Hemos ganado todos los juicios a los cuales él nos ha visto forzados a defendernos, por cuanto cuando se pelea con la verdad, cuando se pelea con documentación, cuando no se pelea de mala fe, siempre hay un triunfo sobre esto. El Estado nos reconoce el 11 de junio del 2018 como víctimas de delitos de lesa humanidad. ¿Qué denunciaron ustedes ante esta comisión de la verdad? 29 años que no hemos podido desarrollarnos como seres humanos, siempre viviendo en zozobra, temiendo por nuestra integridad física, por nuestra integridad patrimonial, perseguidos, señalados con un dedo, todo el tiempo multados. Esto ha sido una persecución sin tregua. A partir del año 1990 nosotros tuvimos que solicitar protección policial. ¿Tanto? ¿Por cuánto éramos? Sí, nosotros. Esto consta todo en el informe, yo no hablo por hablar, porque nosotros salíamos a la calle y siempre nos estaba siguiendo personal de la policía municipal. Sufrimos una constante persecución. Había carros que estaban todo el tiempo de policía municipal, nos rodeaba la policía a cualquier sitio que íbamos, llegábamos a cualquier sitio y estábamos siempre con alguna gente. Y todo aquello por haberse negado a entregar su patrimonio, sus terrenos. ¿Esta fue la causa? ¿Por qué no hay otra? ¿O hay alguna disputa, alguna situación que se dio de pelea, alguna cosa? Nunca, nunca. Como la gente y la ciudadanía conoce a la familia Faller, ha sido una familia de paz. Nosotros no hemos buscado esto. A nosotros se nos ha buscado, a nosotros lo que hemos hecho es todo el tiempo defendernos y todo el tiempo respaldarnos y documentarnos. ¿Por qué? Nos preguntamos siempre cuál ha sido nuestro delito ante los ojos de este señor. Pero vemos, o sea, no solo somos nosotros, mucha gente que le ha ayudado, mucha gente que le ha dado la mano, también ha sido pagada de esta forma. Cuando se da el periodo de revocatoria o cuando no ejerció la alcaldía, evidentemente la persecución no existía. No, mientras él no, cesó. O sea, este tipo de personas son quizá como el expresidente Correa, con poder son unos y sin poder son otros. Así es. Sin poder, este, nosotros tenemos paz. Cuando él está en el poder parece que se le sube a la cabeza y empiezan las persecuciones. Como digo, no es solamente la familia. Es a las personas que conformamos el grupo de la Comisión de la Verdad. Esa persona, en general, a toda la ciudadanía, porque él usa y abusa del poder. Como le consta también, en este último periodo hemos visto situaciones de apropiaciones de propiedad privada, derrocamiento de viviendas patrimoniales. Hemos visto, incluso, escuchado que es algo espeluznante de su boca, que los perritos de la calle tienen que servir de abono, tienen que servir de alimento de sabú. Esto consta. Yo no lo estoy hablando por hablar, sino que consta en registros que han salido incluso a nivel internacional, en playground. Esto fue realmente una vergüenza para la ciudad y para el país. Yo considero que somos gente inteligente. Yo creo que una vez que este periodo ha pasado, que hemos logrado revocar prácticamente a un tirano, no creo que Lojano vuelva a caer en lo mismo. Confío en la inteligencia de Lojano, confío en la conciencia de Lojano. Siempre es necesario hacer un recordatorio. Estamos ante una persona que no lo digo yo. Lo dice el informe de la Comisión de la Verdad. Ha violado derechos humanos. Hemos visto correr sangre. Hemos visto el trato a los animales. Un llamado a la conciencia de Lojano a la hora de votar. Un recordatorio a Lojano a la hora de votar. No queremos. Somos nosotros. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. El derecho de uno es el derecho de todos. La abogada Hulda Faller Tinoco dijo también que las acciones legales, producto de la judicialización necesaria que tiene que hacerse del informe de la verdad, la realizarán, sea cual sea el resultado electoral del próximo día domingo 24 de marzo. Juan Carlos Ríos, candidato a la prefectura de la provincia de Loja por la alianza Loja de Oportunidades, denunció campaña en su contra y la de su candidatura. La ruptura de vallas en toda la provincia dijo ha sido habitual y tienen, según señaló, los videos que testifican hace aquello. Esta denuncia la efectuó intensamente hoy en redes sociales. Estamos convencidos que Loja demanda de políticos responsables y, segundo, para conocer a los vándalos irrespetuosos de los valores democráticos. Como candidato a prefecto he sido víctima de ese vandalismo político de personajes que, angustiados y desesperados de perder sus prebendas y beneficios a costilla del dinero de todos los lojanos, de manera cobarde destruyeron nuestra publicidad electoral en toda la provincia de Loja. Pero no hay crimen perfecto. Dejar un rastro como se muestra en este video. Lamento que en lugar de debatir y defender propuestas, cierto candidato se dedicó a forrar la provincia de Loja con su publicidad y a destruir la nuestra. En los videos de seguridad tenemos registrado este acto vandálico y cobarde. Destruyeron nuestra publicidad. Con valentía y como rechazo frontal a esta acción cobarde he puesto la denuncia en manos de la Fiscalía para que investigue este hecho y poder sentar un precedente jurídico para, en el futuro, evitar que estos actos empañen la competición política libre. Pasemos esta página. Este día sábado pasado, mañana, la Fundación CAGE presentará el informe correspondiente de la campaña Elecciones sin Agresiones al Consejo Nacional Electoral y por ende a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. En este informe únicamente se señalarán datos estadísticos de la observación realizada durante la campaña electoral y se entrega ya en la práctica en un día sin trascendencia informativa. El trabajo de Fundación CAGE en lo que respecta a la campaña Elecciones sin Agresiones ha concluido. Su director ejecutivo manifiesta que se ha desarrollado un monitoreo en cuatro fases que han determinado el nivel de agresiones que se han generado en todo el proceso. Este trabajo lo hicieron siete técnicos del equipo técnico de Fundación CAGE gracias a la colaboración de la Universidad Técnica, de la Universidad Internacional, de la Universidad de Eloja. Hicimos la oportunidad de contar con un experto en seguridad cibernética que estuvo aquí hace dos semanas y también nos daban algunas pautas de cómo localizar, cómo encontrar todo ello. Mediante una ficha técnica se habría determinado el sujeto político agresores y nivel de agresividad. Este informe que se lo dará a conocer un día antes de las elecciones consta de 70 páginas y se resaltó que la ciudadanía no le ha dado la importancia que amerita el caso. Como que tiene un poco de miedo, de temor. En la página nuestra cuando pedíamos que presenten denuncias no han habido denuncias. Entonces también hay una mea culpa. Se entregará únicamente a información con porcentajes y no con nombres y números de celulares de los agresores, como en un inicio se dijo. No hay un marco legislativo que nos permita a nosotros coger y decirlo y enfocarlo el IPP de tal persona porque no nos permite. Solamente esa es una atribución exclusiva de la Fiscalía. De esta manera se cumplió con una observación ciudadana más, ya que no se podrán tomar medidas de ningún tipo por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo se calificó de positiva esta iniciativa. Hoy por lo menos con esta campaña de una u otra manera se ha detenido en parte, no digo que es el 100%, la ciudadanía sabrá juzgarlo. Incluso se habla de en lo posterior presentar una propuesta jurídica para que se reforme el Código de la Democracia. Sobre todo una regulación de las redes sociales porque de nada sirve que el CNE establezca un silencio electoral a partir del día de mañana viernes, pero ¿quién controla las redes sociales? Para Mundo Visión, Johanna Chamba. Lo que se esperaba, una verdadera farsa, esa famosa campaña para limitar las agresiones que se han dado durante esta campaña electoral. No se señala absolutamente a nadie. Partidos, candidatos o en general movimientos. Lamentable lo que se dio. Nosotros en alguna medida preveíamos que algo así se iba a realizar. Al cierre de la campaña electoral, la candidata a la alcaldía de Loja, Nivea Vélez, señaló que esperan contar con el apoyo de los adherentes de aquellos candidatos que desde su punto de vista no tendrían mayor posibilidad de éxito. Con alegría estamos viviendo una fiesta democrática de cierre de campaña y del inicio de una nueva esperanza para Loja. Por eso estamos contentos, estamos felices esta noche. La postulante de la Alianza Loja Progresa, Nivea Vélez, señala que aún hay tiempo para la reflexión. Y quiero decirle al pueblo de Loja que si bien habemos nueve candidatos en esta contienda electoral para la alcaldía, solamente hay dos opciones. O votamos por el pasado, por ese pasado violento, agresivo, de imposición, por ese pasado de pereza, de descuido, de falta de gestión, o votamos por el futuro. Como corolario de la etapa de promoción y campaña electoral, Quera señala el apoyo conseguido. Un pito de un vehículo, una mano levantada, es la señal del respaldo, de el haber tomado la decisión de romper este turno entre dos personas que han estado 30 años administrando Loja. Revela que ha tenido algunos contactos con líderes políticos locales. Hemos hablado y hemos intentado acercamientos con los candidatos que no tienen ninguna opción, con los líderes de los partidos y movimientos que no tienen ninguna opción en esta contienda electoral. Pero no hemos tenido esa apertura, no hemos tenido ese amor que nos han dicho a Loja. Y por eso apelo a las bases, las bases que son el pueblo que tiene que sumarse a esta gran unidad. Para Mundo Visión y Valjar Amillo. Y el exalcalde revocado también tiene lo suyo para el día de hoy en la puerta de la ciudad. Están ya reuniéndose los adherentes a la alcaldía del ARE. Un despliegue esta noche. Bueno, esto lo han realizado casi todos los movimientos y partidos. En la escenografía, la tarima, las luces en general, se han logrado ubicar en los diferentes sectores. En la puerta de la ciudad, el movimiento ARE, como estamos observando en las imágenes, llevará a cabo el cierre de la campaña electoral esta noche con la alocución de los candidatos. Aún no llegan a la misma. Lo estarán haciendo alrededor de las 20 horas o de las 20 horas 30. Según se ha señalado, también en la parte sur de la ciudad se están realizando estos cierres de campaña. Bayron Martínez cerró su campaña política en la parroquia de Pózul, su lugar natal, pero inició su caravana con un desfile de caballos que impresionó a muchos. En la provincia son muy coloridos también estos cierres de campaña. Nuestros equipos informativos y corresponsales se han trasladado a distintos lugares y a un Pózul distante, pero en el que también estuvimos presentes. Desafiando las condiciones del tiempo con una cabalgata que sorprendió a la ciudadanía apostada en corredores, calles y parques de la ciudad de Celica, Bayron Martínez, candidato a la Alcaldía por Libertades Pueblo, listas 9, llevó a efecto su cierre de campaña como lo hicieron los otros cinco candidatos que pretenden la alcaldía de este municipio. Martínez trasladó el fin de su campaña proselitista hasta la parroquia de Pózul, en el cantón Celica, su tierra natal, donde sus simpatizantes y militantes lo ovacionaron y escucharon las propuestas de los candidatos a diferentes dignidades de elección popular. Nosotros como equipo de trabajo de Libertades Pueblo y Silica número 9 se juntaremos para siempre en la democracia. Bayron Martínez es la primera vez que participa por esta posibilidad y espera contar con el apoyo mayoritario del pueblo celicano para cumplir, como él lo ha dicho con uno de sus sueños. Nuestro primer enfoque en el trabajo será justamente el construir vías dignas, vías que nos permitan acceder todos los 365 días del año, vías que nos permitan tener dignidad. De Celica pasamos al cantón Pindal, donde por segunda ocasión participa como candidato a la alcaldía de este cantón, Alcibar Montes de Oca, quien aspira llegar a la alcaldía. También organizaron caravana de motocicletas, vehículos, desde la parroquia 12 de diciembre. Desde la parroquia 12 de diciembre del cantón Pindal, partió la caravana de motos y vehículos que acompañaron al candidato de las listas Creo en este cantón, Alcibar Montes de Oca, que busca la alcaldía del municipio de Pindal, junto a otros cinco candidatos más. Las intensas lluvias que se vienen produciendo en esta época invernal, ya en la cabecera cantonal, donde se desarrolló el mitin político, no impidieron que la militancia acuda hasta el Parque Central para ser parte de la ceremonia especial de proselitismo político y cierre de campaña. Algunos de los candidatos a juntas y concejalías estuvieron presentes para intervenir, así como lo hizo el propio candidato que por segunda vez intenta el sillón municipal. Estuvieron ustedes para entender, estuvieron ustedes para decir, aunque digan lo que digan, nosotros dejamos la alcaldía. En Pindalga, Lumberto Córdova, Ecotel TV. Y en estos instantes vuelve a llover fuerte en la ciudad de Loja. Los mítines van a tener inconvenientes definitivamente los que se van a realizar esta noche. La temporada ha estado el día de ayer coincidiendo con los cierres bastante mal. Les contaremos con imágenes. Ayer una de las candidaturas hizo con aproximadamente 1.200, 1.300 personas un cierre en la plaza de San Sebastián. Les contaremos detalles. Y casi todos son en exteriores. Ahora nos vamos, por ejemplo, al sector de San Pedro, en el suroccidente, el candidato Patricio Valdivieso realizará también sus cierres de campaña esta noche. Son imágenes. Esto está programado para las 20 horas 30, es decir, en aproximadamente una hora estará iniciando este acto de renovación democrática. Lo han dejado bastante tarde. En general, en estos momentos están efectuando la caravana motorizada, donde el grueso de los simpatizantes adherentes de las diferentes candidaturas están en las calles de Loja. Vamos a la pausa con estas imágenes. Regresamos de inmediato. Inicio Espacio Publicitario Hay caminos que acortan distancias, caminos que generan turismo, caminos que aportan a la producción. Por eso seguiremos trabajando Camino al Progreso. Rafael Dávila 2019 Te saluda Raúl Miranda, candidato alcalde de Loja por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3. Te invito a conocer nuestro plan de trabajo donde los servicios básicos, salud, educación, vivienda y generación de empleo serán temas de vital importancia en mi administración. Gracias por tu apoyo. Tu proyecto tiene éxito porque eliges con calidad. En Placacentro Maciza encuentras todo para dar vida y solucionar tus proyectos. Somos la cadena más grande en la distribución y venta de tableros maciza en el área de diseño, arquitectura, decoración e ingeniería. Contamos con maquinaria y tecnología de punta para brindar un excelente servicio en acabados para sus muebles. Piso flotante de alta calidad, muebles para oficinas, todo para mejorar tu hogar en tableros melamina y carpintería con productos de altos estándares de calidad. Te asesoramos con profesionales altamente calificados. Visita nuestro showroom. Todo lo que necesitas está aquí. Placa Centro Maciza. Con Lorena viene la industria, con Lorena viene el trabajo. Vienen las industrias, viene el trabajo. Soy Lorena Costa y vamos a industrializar nuestra provincia. Lorena Costa Prefecta vota todo treinta y cinco. Te invito a ser parte de este proyecto de vida con un equipo eficiente que promueva la participación, trabajo y seguridad. Agua potable, alcantarillado, vialidad y vivienda serán nuestra prioridad. Impulsaremos el turismo, la cultura, arte y deporte con gestión y cooperación. Lista 20 de democracia sí. Franco Quesada alcalde. Con la más alta calidad, Cafrilosa lleva a tu mesa productos deliciosos, nutritivos y saludables. Contamos con certificaciones de BPM en la planta de embutidos y Mavio en la planta de faenamiento. Nuestra maquinaria con tecnología de última generación y mano de obra calificada garantizan la más alta calidad en jamones, salchichas, cecina lojana, mortadelas, pollo ahumado y al horno, chuleta ahumada y chorizo, completando la carta a su gusto y exigencia. Estamos en el mercado nacional y en Loja nos encuentran Avenida Turunuma y Granada, diagonal a la terminal terrestre frente al SECAB o en la prolongación de la 24 de mayo, sector La Fileta. Cafrilosa alimenta tu vida. Por una Loja de las y de los lojanos donde todos vivamos en paz. Para legislar, gestionar y fiscalizar. Cota Democracia sí, lista 20. Distrito 2 Darío Loja Valeria Pozo Gonzalo González Katerine Ruiz con Eswin Serrano El amor está trabajando por Loja y nada lo detiene. Vamos Pepe, Pepe con la gente. El incremento de la productividad agropecuaria, artesanal y agroindustrial mediante la asistencia técnica, el uso del agua, riego y la vialidad son prioridad de la prefectura de Pepe Aponte. Vota todo a Plas 73. Fin de Espacio Publicitario Continuamos el noticiero Mundo Visión. La lluvia en estos momentos es fuerte. Vamos a ir con unas imágenes de la ciudad, son imágenes en vivo las que les vamos a presentar a continuación. Llueve fuerte en la ciudad de Loja en estos momentos y sucede en el sur, sucede en el centro y sucede en la parte norte. Y una cosa importante, Gal Humberto Córdoba nos acaba de informar que hay torrencial aguacero en la provincia. Desde nuestra base en Celica se ha contactado con Macará, Pindal y otros cantones y los aguaceros son torrenciales. También le tocó ya a la ciudad de Loja esta noche. Y claro, a quienes les va mal con estas lluvias es en general a todos los partidos y movimientos y candidatos que están realizando los mítines. Vean ustedes, por ejemplo, la imagen que les presentamos desde la plaza de San Sebastián. Anoche también llovió, no tan fuerte como hoy, como estos momentos, está lloviendo. Esta es la concentración de Jorge Bailón en la plaza de San Sebastián y la cantidad de gente asistente es realmente paupérrima, pobre. Pero claro, esto no se debe únicamente a que la gente no haya querido estar presente con el candidato, sino que con lluvia muchísimos evitan realizarlo. Y hoy, en la presentación de la candidatura de, creo, de la candidatura de las alianzas Loja Progresa, Loja de Oportunidades, por ejemplo, habrá muy poca gente con seguridad decidida y está lloviendo mucho más fuerte en estos momentos. Nos vamos a ir a otro sector de la ciudad de Loja para observar lo que sucede. Estamos en la parte sur de la urbe y la lluvia es muy, pero muy fuerte en estos momentos. Así está Loja, como se puede observar en este vehículo del equipo que realiza Fabián Albrado, que realiza la cobertura en los diferentes mítines de nuestra ciudad. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión y lo hacemos con el sondeo de opinión que realizamos habitualmente en las calles de la ciudad de Loja. Ya se avecina el día cero de las elecciones. Día cero para muchísimos ecuatorianos y lojanos. ¿Qué expectativas y emociones tiene la gente? Se los consultamos el día de hoy. Pregunta del día ¿Le genera esperanza, alegría o desencanto el proceso electoral del domingo 24 de marzo? De todas maneras, la esperanza es lo último que se pierde y en estas consideraciones aspiramos que luego de este proceso electoral que ha estado caracterizado fundamentalmente por la demagogia dado que dado que la situación internacional la crisis internacional nacional y local va a imposibilitar el cumplimiento de todas las ofertas de campaña de quien gane? Sabe que nada porque realmente hay muchas cosas los políticos como que ya no nos provocan como antes esa felicidad de pronto haya un cambio o algo. Absolutamente nada. Todo lo mismo dicta los suelos baratos como fue Rafael Correa. Mire, como anécdota tengo una casa pago 4 dólares de agua y 12 dólares de mejoras cuando por mi barrio ni siquiera los baches de la calle se han tapado. A ver, como ciudadano lojano que pensamos en el bienestar de la ciudad mi aspiración es de que la gente escoja al mejor. igual, para mi igual no cambia nada. Sinceramente este proceso me genera esperanza porque todos vivimos esperanzados a vivir días mejores no solamente para beneficio nuestro sino de todos los que vienen tras de nosotros de ahí que en estas elecciones debemos pensar mucho para elegir a personas que verdaderamente nos representen. Para Mundo Visión Johanna Chamba trabajen por la comunidad vamos a cambiar ya de ámbito informativo y nos vamos a las buenas noticias muchas de ellas con final feliz la siguiente es una muy particular es una historia que realmente nos arrancó a quienes vivimos como parte de Ecotel TV una situación muy bonita y quien la vivió en primera persona fue nuestro compañero Ilvar Jaramillo el día de hoy se logró la reinserción de un búho mochuelo pero era un búho tiernito que fue rescatado hace aproximadamente tres semanas con seguridad en la nota periodística nos relata Ilvar Jaramillo que él retornaba de un viaje familiar en fin de semana y ese pequeño búho casi recién nacido se cruzó y se dio contra el parabrisa el vehículo pero afortunadamente logró fernar pero veamos que sea el propio Ilvar quien nos cuenta esta historia que también nosotros la vivimos aquí en Ecotel inicialmente se desconocía con exactitud la especie a la que pertenece esta pequeña y singular ave localizada el lunes 4 de marzo en las cercanías de Maracatos percatándonos de su estado de indefensión al haber aparentemente caído de su nido lo trasladamos al domicilio familiar en Loja allí incluso obtuvo un nombre me sentí muy feliz porque no era un animal tan bonito como Hugo sentí que estaba indefenso así que lo trajimos para cuidarlo pero este cuidado no podía prolongarse de manera indefinida por ello luego del feriado de carnaval se lo entregó a la policía ambiental bajo los protocolos que se acostumbra llegamos a cualquier lugar de la provincia de Loja que cubrimos en esta subzona muchos pueden pensar es solo un pájaro para qué preocuparse claro la ciudadanía lo puede ver lo puede tomar de esa forma de que es un simple animalito pero recordemos que es también un ser vivo que como nosotros queremos libertad queremos estar en un lugar donde nosotros podamos estar muy bien segúrame su nombre el búho mochuelo fue llevado al área de cuarentena del zoológico municipal en donde se comenzó a preparar su vuelta a la naturaleza el apoyo coordinado que tenemos por parte de la UPMA los técnicos del ministerio del ambiente que estamos al frente para el rescate de los diferentes especímenes de vida silvestre finalmente luego de 17 días en el parque universitario de la Argelia con la presencia de técnicos y autoridades del ministerio del ambiente se emprendió en la reinserción junto a un quillico también rescatado semanas atrás en esta jaula se encontraba el mochuelo quien en mi familia lo llamamos Hugo apenas le abrimos y voló buscó su libertad casi de hecho no nos dio tiempo a grabar el mochuelo tiene tantas ganas de irse que apenas estábamos abriendo la jaula y voló ni tiempo dio de grabar si justamente es una suerte debido a que las condiciones del individuo son favorables para nosotros es un logro es un logro de todo un trabajo coordinado que se hace dirección provincial policía ambiental y bueno en este caso la ciudadanía entonces estamos contentos que podamos hacer este proceso y que se vean resultados así finaliza esta aventura con la libertad de Hugo hecho que esperamos sea una pequeña muestra de amor a la naturaleza me siento feliz porque Hugo debe volar saber dónde es su hábitat y ser libre para Mundo Visión y el barjaramillo Hugo el búho permaneció algunos días aquí en Ecotel TV y evidentemente para todos quienes elaboramos en este canal fue una situación de verdadera alegría y otra buena noticia a través del Museo de la Música se realizó un homenaje el profesional cantautor escritor y poeta Lojano Augusto Álvarez el evento se efectuó en el Teatro Municipal Bolívar la noche de ayer el Ayuntamiento Lojano la alcaldesa Piedad Pineda a nombre del vecindario reconoce la valía del personaje y su trayectoria así como su aporte al quehacer musical del sur del Ecuador conjugando todo ello esta tarde y noche damos la bienvenida al doctor Augusto Aníbal Francisco Jorge Álvarez Toledo la organización extendió la invitación a la comunidad lojana artistas y conocedores de la música a ser partícipes de esta actividad cultural destinada a reconocer el aporte de los artistas que han contribuido al engrandecimiento del pentagrama musical de los lojanos distinguido cantautor compositor intérprete y guitarrista Lojano quien recibe hoy el homenaje del cabildo de esta ciudad considerada la capital musical y cultural del Ecuador Augusto Álvarez dar mi vocación de ser médico aprender a cantar y tocar la guitarra con mi padre y mi hermano tuvo también su singular espacio para Mundo Visión y el Barjaramello Inicio Espacio Publicitario Soy Edgar Rivas candidato a la prefectura por sociedad patriótica listas 3 los invito para que voten por el cambio construir una provincia más productiva con comercialización segura obras de riego turismo y vías transitables gracias por su apoyo Soy Patricio Valdivieso candidato a la alcaldía de Loja Loja hay que ordenarla desarrollarla vamos a cambiar positivamente construyendo vivienda social digna creando empresas familiares para generar empleo impulsaremos los institutos tecnológicos para que nuestros jóvenes tengan derecho a estudiar vota todo 111 vota por el futuro y dígame arquitecto me va a diseñar mi casa de acuerdo a mi plano y no ha de ser licenciada García tenemos un pequeño problema por su terreno atraviesan líneas de retención que nos obligan a cambiar el plano los cables de alta tensión mediante los cuales la energía se transporta pueden ser muy peligrosos cualquier contacto con los mismos puede ser fatal no arriesgue su vida y la de los suyos al construir cuide que las partes sobresalientes de su casa queden alejados de los cables de la red eléctrica la energía la energía somos todos autorización número cero cuatrocientos quince CNE elecciones seccionales dos mil diecinueve loja puede ser una ciudad moderna con calidad de vida con barrios seguros e iluminados con agua potable alcantarillado y vías asfaltadas loja puede tener más empleo y convertirse en la capital de la industria musical loja puede Nivea Vélez Quiero que vivas una nueva experiencia conoce nuestro A321 NIO ecoeficiente tecnológico y con toda la comodidad e innovación para tus viajes Avianca todo para enamorarte Quiero ser prefecto porque nuestra provincia necesita un cambio nuestra gente abandonó el campo porque está olvidado nuestra propuesta es para volver los ojos al campo y devolver la esperanza al sector rural recorriendo cada rincón cada parroquia y cada cantón por eso trabajaremos con más riego y gestión ambiental más producción para mejorar la rentabilidad y vías para el desarrollo porque loja merece más Nilo Córdoba el prefecto de Loja Durante 30 años de mi vida he estado involucrado en la construcción y a través de mi trabajo he podido hacer realidad el sueño de muchos hogares lojanos de tener su casa propia por eso seré el alcalde de la vivienda y te invito a que te unas al cambio y juntos nos construyamos una nueva ciudad Jaime Mejib y Villavicencio Alcalde Fin de Espacio Publicitario Continuamos con el noticiero Mundo Visión y recordamos que esta noche después de los deportes estará con nosotros el programa Su Especialista el tema del día el tema del día de hoy el programa es en vivo les recordamos es patologías musculo desqueléticas y ortopedia un nombre bastante difícil lo tienen ahí lo vamos a volver a repetir musculo o esqueléticas y ortopedia el invitado es el doctor José Rodríguez Maya traumatólogo y ortopedista el programa iniciará a las 20 horas 30 les recordamos que la redifusión de este programa es los días sábados también a la misma hora 20 horas 30 y los martes a las 8 y 30 de la mañana el programa es dirigido por el doctor Humberto Tapia el invitado entonces el día de hoy el reconocido médico lojano doctor José Rodríguez Maya vamos a continuar con las comunicaciones religiosas en Loja fallecido quien en vida fue el señor William Alberto Pasaca su familia está invitando a la sala premium de la funeraria Jaramillo la sala de velaciones de la Juan José Peña así como la misa de cuerpo presente que se efectuará mañana a partir de las 14 horas 2 de la tarde en la misma sala de velaciones en nuestra ciudad ha fallecido también el día de hoy el señor Luis Alfredo Espinosa Delgado su familia está invitando de la velación de sus restos en la sala gol de la funeraria Jaramillo de la Juan José Peña la misa de cuerpo presente y despedida será pasado mañana sábado 23 de marzo a partir de las 4 de la tarde luego el traslado e inhumación de sus restos al Campo Santo Crematorio Jardines del Zamora se recuerda el séptimo aniversario del fallecimiento del señor Ángel Reinerio Quesada Silva su familia está invitando la misa será mañana viernes a las 7 de la noche en la iglesia de San Francisco de nuestra ciudad también el quinto mes del fallecimiento de quien en vida fue el señor o la señora Luz Mariana Pucha Ysela Quesada lo recuerda a su familia con una misa que se efectuará mañana a las 7 de la noche en la iglesia de San Francisco un año el fallecimiento de quien en vida fue el señor Héctor Manuel Aguirre la familia invita a la misa mañana viernes 22 de marzo a las 6 de la tarde en la iglesia de San Francisco el día de hoy ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Emiliano Monfilio Figueroa Álvarez la relación será en su domicilio en Malacatos la familia está invitando a la misa que se oficiará el día viernes a las 14 horas en la iglesia del señor de la caridad de la parroquia Malacatos luego ha dado sus rezos al cementerio general en nuestra ciudad el día de hoy ha dejado de existir la señora Silvia Reyes Merchan su familia está invitando a la sala platina donde la funeraria Jaramillo de la Juan José Peña así como la ceremonia de cuerpo presente que será el día o fue el día de hoy a las 16 horas y su reposo se dio en el crematorio Jardines del Zamora Inicio Espacio Publicitario Loja Puede Legislaremos en beneficio del fomento productivo y el emprendimiento Fiscal